Hola, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. El grave, muy grave incidente provocado por el presidente del Estado Libre Asociado de Colombia, Francisco de Paula Santos, sigue ocupando un lugar muy importante en la actualidad noticiosa no sólo de Venezuela, sino que ya es un asunto que se está tratando en todo el mundo, instigado desde las grandes agencias de prensa, todas ellas o estadounidenses o que responden a los intereses de los Estados Unidos. Este es un tema que es delicado y que no se sabe hasta dónde puede escalar este conflicto porque en Venezuela hay un legítimo malestar por la conducta de Santos. Santos tuvo una conducta equívoca por un lado y rotundamente anti-venezolana por el otro. Hubo gestos extraños como eso de no recibirlo en el Palacio de Narquiño, sino en la residencia privada del jefe del Estado colombiano. acontecimientos extraños como eso de recibirlo sin chaqueta. Con el clima de Bogotá es raro andar en camisa, por cierto. No sé qué mensaje o qué cuestión críptica tenía Santos hacia Capriles para que un hombre como él, que es muy conservador vistiendo, cosa que es bastante común entre la oligarquía colombiana, Santos normalmente siempre lleva camisas blancas o camisas azules claritas, siempre vestido de manera muy conservadora, pero a Capriles lo recibe en camisa y en camisa rosada. ¿Qué estaban intercambiando ahí con esa camisa rosada? La verdad es que es un verdadero misterio que ojalá algún día pueda dilucidarse, aunque no es muy probable que Santos vaya a dar explicaciones de por qué ese peculiar atuendo para recibir a un conspirador, para recibir a un asesino, para recibir a un fascista, como es el caso de Capriles. Porque todos esos calificativos y muchos otros más le quedan al pelo al candidato derrotado el 14 de abril y al candidato derrotado el 7 de octubre, porque este muchacho en unos pocos meses llevó dos buenas tundas y por cierto menos de las que se merece. La realidad es que Santos ahora, con considerable hipocresía, anda dando declaraciones que quizá podrían interpretarse como gestos conciliadores hacia Venezuela, pero el único gesto conciliador que podría hacer era una disculpa, una petición de excusas clara, sin matices, sino un reconocimiento de que cometió más que un error, una vileza al recibir a este canallita criollo. Fíjense ustedes lo que dice Santos. Es descabellado pensar, y por eso hablo de malentendidos, aquí tiene que haber un malentendido, porque es descabellado pensar que el gobierno colombiano esté enterado, o peor aún, que esté apoyando algún tipo de acción para desestabilizar el gobierno de Venezuela. Si nosotros somos los más perjudicados con cualquier problema que tenga Venezuela, lo que queremos es que le vaya bien a Venezuela, y por eso tiene que haber algún malentendido, y por eso vamos a resolver cualquier diferencia en forma prudente por las vías diplomáticas. No es un malentendido, como dice el jefe del Estado Libre Asociado de Colombia. No es un malentendido. Eso no es un malentendido. Es un muy bien entendido asunto. Es un asunto claro de provocación, de ofensa hacia Venezuela, el hecho de haber recibido a este sujeto. Ciertamente, si Colombia fuera un Estado soberano, si fuera un país independiente, y no un protectorado estadounidense, donde hay siete bases militares, que son una fuente de agresión permanente hacia toda América Latina, la conducta del gobierno colombiano sería la de mantener buenas relaciones con Venezuela, y efectivamente ellos estarían interesados de que Venezuela funcionara muy bien, porque en la medida en que aquí nos salgan bien las cosas, de repente podemos comprar más artículos en Colombia. Porque, y esto es importante recordarlo, el comercio de Venezuela hacia Colombia es relativamente importante. Venezuela le vende algunas cosas a Colombia. Es un comprador moderadamente importante. Pero, para Colombia, Venezuela es vital, esencial, es el gran socio comercial de Colombia, el gran comprador. Y por eso, un presidente sensato, si fuera realmente presidente, no andaría adoptando posturas inamistosas hacia su cliente. Porque eso, en muy buena medida, se puede comparar a un señor que tenga una bodega, y que ofende a su mejor cliente, al que le va a comprar todos los días, y una muy buena cantidad de mercancía. Eso es lo que está haciendo Santos. Pero, seguramente no lo hace por gusto, lo hace porque Estados Unidos le tuerce el brazo. Y ciertamente que una persona como Santos, que es un pitiyanqui, un pitiyanqui, él mismo confiesa que es proestadounidense, bueno, él no dice proestadounidense, dice proamericano, como si él no fuera de América. Pero así son estos chupamedias. Si él fuera realmente un presidente de un país libre, cuidaría muchísimo su relación con Colombia, con Venezuela. Pero no lo es. Él hace lo que le mandan, lo que le ordenan. Y, por cierto, Venezuela tiene muchas, pero muchas, muchísimas posibilidades, y muchísimas vías, para golpear la economía colombiana. Hay las medidas más duras, de cerrar la frontera, por ejemplo, de prohibir la importación de productos de Colombia. Esas son las medidas más duras. Pero imagínense ustedes simplemente que Venezuela decida que Cadivi demore por unos cuantos meses los pagos a empresarios colombianos que estén vinculados a Santos. A los 15 o 20 colombianos, empresarios más ligados al actual inquilino del Palacio de Narquiño, verán el problema que le generan interno a Santos. Cuando esos empresarios le empiecen a tocar la puerta y a decirle que por sus desplantes y su mala conducta, ellos ahora no reciben sus reales. Eso es una medida muy sencilla. Lo mismo que es bastante sencillo ordenarle a la Fuerza Armada que reprima con dureza a los contrabandistas de gasolina, que realmente se cierre la salida de combustible de Venezuela hacia Colombia. Los pone a pasar aceite. Ahora, ¿hay interés de Venezuela en una escalada? No lo hay, realmente no lo hay. La escalada puede venir del lado colombiano. Si por parte del gobierno, que de alguna manera hay que llamar a eso que tienen allá, no ofrece las satisfacciones normales, de rigor, de etiqueta, ante una conducta que es a todas luces inaceptable. Así que Colombia tiene mucho que perder y ya hay muchos, muchos otros voceros del imperio que empiezan a dar casquillo lo que hace suponer que tienen planificado algún tipo de acción desde Colombia en contra de Venezuela. Porque ellos actúan de acuerdo a un libreto y es relativamente fácil seguirle los pasos. Cuando huele mucho a basura, quiere decir que va a aparecer Otto Reich, Roger Noriega o cualquiera de estos canallas tan influyentes en la política de los Estados Unidos. Cuando notan ese tucito a basura, es que Reich va a decir algo en contra de Venezuela y va a intentar generar problemas y molestias en contra de nuestro país. Vean ustedes lo que dice este guiñapo llamado Otto Reich. Tienen unos problemas políticos enormes porque están controlados por una serie de pandillas que es básicamente un gobierno de crimen organizado controlado por diferentes grupos, diferentes capos, muchos de los cuales son capos de la droga, están siendo buscados por el gobierno de Estados Unidos. Señor Otto Reich, el presidente Hugo Chávez en vida durante más de 20 oportunidades dijo que se estaba preparando un magnicidio en su contra. Ahora, Nicolás Maduro habla de un plan para envenenarlo. También dijo que se estaban intentando contratar sicarios en Colombia para que fueran a Venezuela a matar, acusando a altas esferas colombianas al expresidente Uribe. En una oportunidad usted también lo acusó por algo similar. ¿De dónde provienen estas ideas del gobierno venezolano que parecieran más de un libreto seguido ya del régimen chavista? Bueno, primero que a mí me acusaron mucha más de una vez. El propio Maduro me ha acusado de querer matarlo a él, de querer matar a Capriles, de haber envenenado, o sea, haber sido uno de los que le envenenaron, dice él, a Hugo Chávez. ¿De dónde proviene todo esto? Se lo contesto muy claramente. Esto proviene de La Habana. Tal para cual, son tal para cual, la basura esa disfrazada de periodista y el criminal narcotraficante Otto Reich. Ustedes imagínense un periodista que sale diciendo que todo lo que dice Venezuela pareciera un... el régimen... el régimen chavista tiene un libreto, pareciera que es un libreto del régimen chavista. Eso es una forma de hacer una pregunta. Eso solo lo hace un canalla que se disfraza de periodista, un tarifado, un mercenario de la comunicación, como hay muchos en esos canales colombianos y hay muchos también en canales venezolanos. Otto Reich es un narcotraficante, no un presunto narcotraficante. Se comprobó en la justicia norteamericana que ellos, él específicamente, había traficado con droga. Él, Roger Noriega, John Poindester, Oliver North, el papá de Bush, o sea, George Bush, el primer presidente de esa dinastía, todos ellos recibieron drogas del cartel de Cali y del cartel de Medellín, porque Otto Reich era amiguísimo de Escobar Gaviria y de Rodríguez Gacha, el mexicano. Les dieron droga que vendieron personalmente, Reich comerció con drogas en California y con la ganancia fruto de ese tráfico de drogas, financiaron a un grupo terrorista como la contra nicaragüense. O sea, que esa es la calaña de este sórdido personaje muy influyente en la política exterior norteamericana. Es uno de los bichos más belicosos de la política exterior griega. Antes de irnos al corte, quiero recordarles la etiqueta que vamos a tener hoy. Vamos a mantener la que propuso esta tarde Miguel Ángel Pérez Pirela y es numeral el Twitter es chavista. Repito, el Twitter es chavista. Vamos ahora a una pausa y enseguida estaremos de regreso. estábamos hablando del problema grave que tenemos en este momento con Colombia. El problema repito que es grave por usar el calificativo más neutro posible. Hay una realidad que tenemos un conflicto conflicto que fácilmente puede escalar porque se le ven las costuras a Santos se le ven las costuras se le ve que está actuando bajo las órdenes bajo la presión desusamos norteamericanos porque y esto hay que tenerlo siempre presente cuando se quiere analizar la relación con Colombia y es que Colombia no es un país soberano Colombia es un país intervenido por el imperio un país que tiene bases militares y eso le lleva a actuar incluso en contra de sus propios intereses sin embargo resulta más fácil entender la postura de Santos y del resto de la oligarquía colombiana que la de algunos venezolanos apátridas traidores mercenarios prostitutas de la política que se cuadran en contra de su país y se colocan siempre de manera reiterada del lado de Estados Unidos y en este caso del lado de los Estados Unidos a través de Colombia vean ustedes lo que dice un personajillo siniestro que fue ministro de defensa y canciller de Carlos Andrés Pérez escuchen a este sujeto Nicolás Maduro asegura que se está orquestando desde el exterior en cabeza de JJ Rendón vuelve a mencionar a Roger Noriega y al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez un plan para hacer una guerra psicológica y desestabilizar Venezuela y también menciona Nicolás Maduro un tema de un posible envenenamiento habla de que le quieren inocular un veneno usted que opina al respecto bueno realmente que lo digo con cierta angustia porque voy a hablar mal de un venezolano a mi me parece eso una inmensa ridiculeza nos habrá de recordar a Fidel Castro cuando cuando estaba en plena enfrentamiento con los Estados Unidos que cada 15 días había un atentado contra él bueno pensar que este sujeto fue ministro de la defensa para los pelos porque con generaluchos como este si Curacao nos declara la guerra la perdemos imagínense ustedes que militar decente iría a la guerra bajo las órdenes de Fernando Ochoa Antich eso si hay que reconocerle que le cargaba el neceser a Cecilia Matos con una elegancia espectacular que pose tan marcial mientras llevaba el neceser de Cecilia Matos o mientras le chupaba las medias a Carlos Andrés Pérez y a través de su jefe el general Carlos Julio Peñalosa Zambrano que fue un hombre más o menos decente y luego se torció no se le habrán dado algún argumento de esos para que se meta a Piti Yanqui y de esa manera cargando neceseres y jalando Ochoa llegó a ministro de defensa y luego a canciller de Carlos Andrés Pérez ustedes se imaginan un sujeto que ocupa esas posiciones y que se cuadra con Colombia en contra de Venezuela y se me da cierta vergüenza porque voy a hablar mal de un venezolano como si fuera la primera vez que lo hace cualquiera que lo ve dice no es que esta es primera vez que va a hablar mal de un venezolano o de Venezuela imagínense ustedes y sale él con la frescura bueno con el talante fresco juvenil gentil de una viuda en su octavo matrimonio porque así se comporta Ochoa y así se comportan muchos militares del frente Ibáñez Matos estos generales y almirantes que le llevaron el neceser a Blanca Ibáñez y a Cecilia Matos se comportan así tipos como el Carratú como el Huisi Huisi Clavier era el medio pollo que tenía Ochoa Antich cuando era ministro y lo usaba como vocero porque declaraba muy bien también era muy marcial cargando neceseres lo hacía con mucha elegancia uy y hasta bailaba con Victoria Matos la suegra informal entonces del presidente Pérez imagínense ustedes estos señores que hablan de su vergüenza por hablar mal de Venezuela y a estos canallas de ese frente Ibáñez Matos los hemos escuchado por ejemplo decir que Estados Unidos hace muy bien al no venderle a Venezuela repuestos para mantener operativos los aviones F-16 eso lo hacen estos canallas imagínense ustedes que vergüenza que un militar pueda aplaudir a un país enemigo nuestro que viola un contrato y no nos suministra materiales para mantener operativos unos aviones estadounidenses obviamente eso se ha traducido en malos negocios para Estados Unidos porque Venezuela no le puede volver a comprar a los estadounidenses ni un corta uñas porque luego no te venden el repuesto y por cierto que están saboteando la venta de repuestos no de equipos militares sino de cosas bien sencillitas y de la vida cotidiana porque Estados Unidos es un país forajido un país canalla que lamentablemente para vergüenza nuestra hay antiguos militares que avergüenzan a Venezuela al asumir esas posturas sumisas esas posturas arrastradas la verdad la verdad la verdad es que un personaje como Ochoa da vergüenza pero fíjense ustedes que todo va cuadrándolo uno puede seguir con relativa facilidad el hilo de esta nueva conspiración en contra de Venezuela van apareciendo los personajes Santos da el golpe allá provocador se produce la reacción inmediata de nuestro país que no solamente fue por parte del gobierno sino también dirigentes políticos de primera fila como Diosdado presidente de la asamblea que respondieron indignados ante la conducta artera del capo del Estado Libre Asociado de Colombia de inmediato aparecen voceros políticos solidarizándose con Colombia y aplaudiendo lo que hace Santos inmediatamente después arrecian su ofensiva antinacional anunciando que van a visitar nuevos países que van a recabar más apoyo que van a seguir conspirando y buscando que la derecha en el mundo entero les dé algún espaldarazo sale posteriormente de las alcantarillas de Estados Unidos se abre la tapa y aparecen sujetos como Otto Reich no sería de extrañar que aparezca pronto Roger Noriega más o menos en la misma dirección que Reich y finalmente aparecen estos militares felones tipo Ochoa y son una legión porque no son sólo Ochoa hay muchos 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 Ochoa muchos de estos traidores que están chingos por venderse al imperio que serían capaces de pagar con tal de venderse y vemos cómo se va completando el cuadro qué problema hay en Venezuela porque a nosotros no nos sorprende que Estados Unidos nos agreda y que los peones de Estados Unidos nos agreda lo que resulta insólito es que aparezcan venezolanos y antiguos militares venezolanos a solidarizarse con el enemigo a cuadrarse con el enemigo porque ciertamente Venezuela no tiene nada contra Colombia ni contra el pueblo colombiano mucho menos el pueblo colombiano es víctima diaria de las canalladas de sus gobernantes Venezuela solo es víctima ocasional de estos canallas pero los colombianos pobrecitos todos los días se tienen que calar al Santos y a otros que son como él pero de verdad que es algo que indigna que subleva el que un militar venezolano aunque esté retirado pueda caer en estas cosas estas posturas tan profundamente antinacionales ¿qué le habrán dado a Ochoa para prestarse a calificar de ridiculez la política y la postura de su país? ¿quién sabe? a lo mejor no le dieron nada porque repito estos se venden sin siquiera recibir dinero estos son verdaderas vergüenzas con patas y en consecuencia a uno le resulta especialmente repugnante fíjense ustedes la la canallada que dice al comparar la postura de Venezuela denunciando los intentos de magnicidio que se fraguan en Colombia que no es la primera vez o acaso este felón de Ochoa va a negar por ejemplo a los paramilitares que estaban en la finca Dactari lo va a negar va a decir que era mentira que es un invento va a negar este canalla que aquí el 11 de abril hubo francotiradores varios de ellos colombianos que asesinaron a venezolanos incluyendo algún que otro escuálido porque no asesinaron solamente a chavistas les daban lo mismo a quien asesinar lo irá a negar y entonces dice que Fidel Castro se inventaba un atentado contra su vida por parte de los Estados Unidos cuando se revisan los papeles estadounidenses documentos oficiales estadounidenses que por su antigüedad ya han sido desclasificados o parcialmente desclasificados vemos que el mismo gobierno de los Estados Unidos admite haber planificado más de un centenar de intentos de asesinatos contra Fidel Castro la vileza de ese país basura que es Estados Unidos o no tanto país de los gobiernos basura que tienen ese país es que incluso negociaron con la mafia para ver si asesinaban a Fidel Castro como la mafia tenía su culebra con la revolución cubana porque la revolución les expropió casinos les cerró los prostíbulos y esos negocios que tanto promueve el gobierno de los Estados Unidos gobierno que siempre estimula el narcotráfico si no ahí tenemos el caso de Afganistán tenemos el caso de Colombia que son países invadidos por Estados Unidos y donde la producción de drogas es creciente en todo caso en todo caso el gobierno criminal de Estados Unidos negoció con Sanjian Cana que era un capo de la mafia asesinar al jefe del Estado cubano vean ustedes que esto no es un invento ni una calumnia que le hago yo a Estados Unidos no documentos desclasificados del Departamento de Estado confirman las intenciones reiteradas del imperio para asesinar a Fidel y entonces sale este guiñapo que durante 30 años deshonró el uniforme del ejército venezolano a decir que Fidel Castro se inventaba intentos de magnicidio o a decir que es lo que quiere decir por manpuesto este cobarde que el gobierno venezolano se inventa planes de magnicidio es que hay cada canalla vamos a un corte y enseguida estaremos de regreso aquí tenemos unos grupos escuálidos que no saben qué hacer para tratar de alborotar el país y es lamentable que este interés politiquero despreciable esté afectando a instituciones que deberían ser serias que deberían ser respetables que deberían realizar una tarea útil y que por el contrario lo que hacen es entorpecer la buena marcha del país en este cuadro cae la universidad central de venezuela y la generalidad de eso que llaman las universidades autónomas universidades que quieren ser muy autónomas pero con dinero del gobierno quieren que el gobierno les piche les pague sus vicios y sus corruptelas pero eso si ellos son autónomos y hacen lo que les da la gana es decir que estos pretenden que uno pague y ellos hagan lo que se les venga en gana y encima lo hacen con desprecio con altanería con una suficiencia que lo que da es asco si no vean lo que dice esta señora corrupta véanla fíjate con todo lo que hemos hablado que suena verdaderamente lamentable en el último ranking 2013 que hace que viene de inglaterra de QS University ranking la universidad central de venezuela la colocan de primera las universidades nacionales 22 puestos en el puesto 22 de las latinoamericanas en el puesto 29 compitiendo con las universidades venezolanas bueno esta corrupta es también embustera porque no está en el puesto 22 está en el puesto 32 que hay una pequeña diferencia y aun si fuera el puesto 22 sería una vergüenza que la universidad venezolana esté por ahí abajo entre las universidades latinoamericanas porque no estamos hablando del ranking mundial de universidades no estamos hablando de universidades de nuestro continente universidades de países con similar grado de desarrollo que el nuestro no estamos diciendo que se compara la UCB con la universidad de Cambridge o con Heidelberg o con cualquiera de esas grandes universidades que tienen medio milenio de historia no es con universidades de nuestro continente donde las universidades que salen bien paradas son las de Brasil las de Chile las de México las de Colombia incluso Costa Rica un país pequeño tiene una universidad que está infinitamente mejor rankeada que esas universidades autónomas que tanto dinero nos cuestan a todos los venezolanos porque la manejan unos parásitos que lo que hacen es robar y robar y robar y robar y que mantienen una estructura clientelar que hace que el presupuesto sea para pagar los sueldos de los profesores y de los jubilados en eso se va la ingente cantidad de dinero que año tras año el estado venezolano es decir todos nosotros inyecta a esas universidades para luego dar una educación que da vergüenza unas universidades que gradúan periodistas con falta de ortografía que no son capaces de escribir una cuartilla sin colocar al menos al menos 10 errores ortográficos esa es la calidad de la universidad manejada por estos parásitos una universidad que ha tenido rectores como Giuseppe Llanetto el padrineto un mafioso como Antonio París su heredero que cuando lo veía le decía Baccio Le Manny padrineto porque la relación era de mafioso y ahora esta señora García Rocha perdón esta señora que comete el delito de usurpar identidades que se hace llamar García Rocha como si fuera hermana de su apá y no hija bueno pero esta señora y su familia tienen 30 años largos controlando como un feudo particular la facultad de odontología de la Universidad Central de Venezuela facultad en la cual es imposible venderle un clip como no sea a través de una de las numerosas empresas y mamparas que la familia García Márquez alias García Rocha tienen para desangrar a la UCB porque eso es exactamente lo que ocurre están desangrando a las universidades a esas universidades que para nuestra vergüenza ocupan los peldaños más bajos del escalafón de las universidades de América Latina y vuelvo a insistir en eso no es posible que nuestras universidades estén por ahí abajo por debajo del escalón 30 de las universidades de América Latina porque insisto no nos están comparando con las grandes universidades europeas o estadounidenses esas universidades vetustas que tienen larguísima tradición que tienen o han tenido profesores no sé por decir alguno como Newton en el caso de las universidades ingresas o como Galileo no estamos hablando de universidades de nuestro continente porque las universidades de Brasil de Chile de Colombia de México de Costa Rica van a ser mejores que las nuestras bueno la explicación es bien sencilla y bien clara porque esas universidades no las manejan los Yaneto y los García Márquez allí no tienen rectoras que con pretensiones de aristócrata y avergonzada de llamarse García como si llamarse García tuviera algo de malo le pone un guioncito a su apellido y se hace llamar García Arocha y se convierte de esa manera en hermana de su papá bueno esas corruptelas esas vagabunderías son las que hacen que nuestras universidades estén palo abajo que cada día formen peores profesionales que cada día sean más parasitarias que cada día generen menos ingresos propios y que pretendan meternos la mano en el bolsillo a todos los venezolanos para que la señora García Márquez Alias García Arocha siga disfrutando de sus guisos en esa universidad antes robaba solo en odontología ahora roba en la universidad completa y vemos como actúa en complicidad con el tal Márquez el capo de esas asociaciones de profesores donde el porcentaje altísimo de esos profesores eligen a ladrones simplemente porque son escuálidos y esos ladrones que ellos eligen actuando en la posición más antagónica de sus propios intereses viven viven desplumándolo acabaron con el seguro médico se robaron el patrimonio lo colocaron en una burbuja inmobiliaria en Panamá y en cualquier momento la federación esa de asociaciones de profesores de la UCB van a tener que declararla en quiebra porque se han robado el Márquez y sus predecesores escuálidos se robaron allí hasta el modo de caminar porque estos señores estos señores como el Márquez como la García Márquez quieren transformar y de hecho lo están logrando la UCB en una banda eso es exactamente lo que están haciendo imagínense ustedes el reservorio de talentos que es la universidad venezolana y específicamente la UCB allí no todos son bandidos no todos son la García Márquez no allí hay profesores tremendamente competentes con una formación profesional de primer orden y que podrían estar generando ingresos e ingresos e ingresos para esa universidad simplemente con ejecutar proyectos y contratar asesorías y ese tipo de cosas que son normales en cualquier universidad del mundo de hecho en teoría ahí están en la UCB y algún proyectico de eso realizan que lo manejan como quien mata un tigre y eso sí luego salen a hablar de que el régimen quiere acabar con la libertad de educación que quiere imponer el pensamiento único imagínense ustedes estos canallas que a los profesores que son revolucionarios los agreden a cada momento les hacen expedientes porque lamentablemente lamentablemente la UCB y el resto de las universidades autónomas van camino a convertirse en mafias y de hecho ya su postura es tan inadmisible que no es descabellado pensar en privatizarlas ellos no quieren ser autónomos no quieren ser totalmente independientes del Estado no quieren recibir línea como es lo lógico del Estado venezolano para que se formen profesionales de acuerdo a los intereses de la nación bueno pues entonces que se busquen ellos los reales porque a cuenta de que todos nosotros vamos a estar manteniendo a esa cuerda de parásitos esos si son enchufados las mafias que controlan la UCB imagínense ustedes una facultad 30 años en manos de un señor de su hija y de su hijo imagínense ustedes ese infame nepotismo ese control mafioso y esos guisos y guisos y guisos y más guisos esto no es tolerable y repito ocurre en la UCB pero ocurre en muchísimas otras universidades en algunas quizá hasta peor que en la UCB porque habría que dedicarle un capítulo entero a un matrimonio amponil que controla la Universidad de Carabobo y lo utilizan exclusivamente para su lucro personal es decir la educación universitaria es una tarea fundamental una de las tareas prioritarias del Estado venezolano por supuesto no es tan importante como la educación primaria y el liceo esos dos niveles previos a la universidad en Venezuela se invirtió la pirámide del gasto en educación aquí se gasta muchísimo más en las universidades que en escuelas y liceos y preescolares porque allí tienen a la señora Cecilia García Márquez alias García Arocha eso es la razón de que se gaste tanto dinero en esas universidades autónomas repito no es descabellado pensar en privatizar esas lacras en las que han transformado la universidad venezolana no es descabellado y que el Estado se dedique a las universidades que efectivamente están cumpliendo con su misión su misión con el país que es formar buenos profesionales realizar buenas investigaciones que esa es en definitiva la función de las universidades para eso sirven las universidades nosotros tenemos dos grandes universidades grandes en muchos términos pero también grandes muy grandes gigantescas por el número de alumnos que son la UNEFA y la Universidad Bolivariana hay muchas otras universidades dignas de mención y dignas de que el Estado las continúe conservando como propias pero allí es donde hay que enfocar los recursos porque no puede ser que un estudiante en la UCB cuesta 10 o 12 veces más que en la UNEFA o que en la Bolivariana a cuenta de qué y por qué qué explicación se le puede dar a que graduar a un estudiante en la central en la misma carrera en la Universidad Central y en la Universidad Bolivariana cueste en la primera 12 o 13 veces más ¿cuál es la razón? es obvio el robo la corrupción los vicios que dominan que pululan en esas universidades y donde a las personas decentes a las personas honorables las tienen acoquinadas tienen que disimular y fingir que también son delincuentes no vaya a ser que caigan en las redes y en la venganza de estos canallas que realmente controlan la UCB ahí hay que poner orden y realmente da lástima y da un poco de vergüenza que profesores honorables profesores decentes simplemente por su escualidez votan por ladronas y ladrones y votan para el rectorado y votan para la federación de profesores que clase de choros a nosotros ya se nos terminó el tiempo así que lo que nos resta es despedirnos de ustedes hasta el próximo lunes